Mientras se la voy a dedicar a todas las mujeres que están aquí. Vuelve, que el dolor me mata. Te quiero temerte. Por favor, vuelve. O tal siquiera me... ¡Amor! Por favor, vuelve, que el dolor me mata. Que quiero tenerte. O tal siquiera verte, por favor. Porque el amor es lo único que nos mata en el vivo, mi gente. Tengo sufrido. Vivo, vivio. Con tu mentira llenaste su vida de desilusión. No le hables de amor. Amor, 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 amor. Por favor, sirve un vuelo. A ella. Con tu tiempo ha pasado, no venga pidiendo un explicario. A ella que el labio llora el ruido. A ella que el labio llora el ruido. A ella que el labio llora el ruido. Ahora. Corazones que aman. Olvida eso, darme. Besen. My lady. Yo aprendí. Conmigo. A ser feliz. Y aún estando moribundo sonreí. También aprendí. También aprendí. Fuerte. A vivir sin ti. Cuando te necesité y tú estabas aquí. Falsa mujer. No debiste volver. No debiste volver. Ya le olvidé. Tu amor es cosa de ayer. No debiste volver. No debiste volver. Ya yo te olvidé. Tu amor es cosa de ayer. Tu amor es cosa de ayer. Duele como duele la soledad. Más me duele si tú llegas o si tú ya te vas. Duele tanto que me cuesta decir Lo que siento por ti. Conmigo. Y es que cuando el amor se va. No hay más de Dios que dejarlo volar. Cristo te ama. Aunque sea sola. Y es que cuando el amor se va. Se va, se va. No hay más de Dios que dejarlo volar. Prefiero que te vayas con él. A que me hagas sufrir. Prefiero que te vayas con él. A que me hagas sufrir. No. 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 Hey. Dale, dale. Dale con tu engaño. Dale con tu engaño. Dale, dale. Quieres hacerme daño. Esta es la golden. Baby. Dale, dale. Dale con tu engaño. Dale con tu engaño. Dale, dale. Quieres hacerme daño. Esta partecita. Quiero que me ayudes a cantar. Ven conmigo, todos. ¿Cómo puedes amar? Dos personas a la vez. No lo puedo entender. Hey. Baby girl. Si estás conmigo, estás conmigo. Si estás con él, vete con él. Es que no puedo compartir lo que me costó conseguir. Prefiero que te vayas con él. A que me hagas sufrir. Oh, no. Oh, no. Tengo una buena canción para cantar. A ver. Ella durmió al calor de las masas. Conmigo. Y yo desperté. Queriendo soñar. A ver la gente que está enamorada. Que se escuche. Algún tiempo atrás. Empecé a escribir. Y nunca sortié. Las trampas del amor. Como cantan los hinchas, ¿eh, Oliver? Las trampas del amor. Las trampas del amor. Las trampas del amor. ¿Qué es esa idea? A ver, la gente que está solita, ¿cómo cantamos? Como un día sin el sol Como una noche sin estrellas Así es una ilusión Que no puedes tenerla Se despierta el furor guardado en mi corazón Pero nadie me oye El silencio triunfó Otra vez me mudó Románticamente, Charlie Para que te acuerdes En mi cuerpo otra vez Estrella fugaz Te enciende en mi ser Misteriosa mujer Con tu amor sensual Cuánto me das Haz que mi sueño Sea Amor Amor Debo saber si es verdad En algún lado estás Voy a buscar Una señal Una canción Debo saber si es verdad En algún lado estás Solo el amor Que tú me das Me ayudará DJ Charlie Vamos a sacar a la pista A todas las chicas Suena No te olvides mujer No te olvides mujer Quisiera que comprendas mi cara De ti me enamoré De ti me enamoré Porque sin ti no puedo Hoy vivir No te olvides mujer No te olvides mujer Quisiera que comprendas mi cara De ti me enamoré De ti me enamoré Porque sin ti no puedo Hoy vivir Con sabrosura No sé por qué No sé por qué Conmigo estás jugando No sé por qué No sé por qué Me estás traicionando No sé por qué No sé por qué Conmigo estás jugando Me enamoré No sé por qué No sé por qué Tú me estás traicionando Lo vamos a entregar Vamos a entregar el primer CD de esa noche ¿Qué les parece? ¿Entregamos a las mujeres o a los hombres? ¿Qué es lo que más hay en esa noche? ¿Hombres o mujeres? A ver ¿Dónde están las mujeres? A ver Un grito Mujeres Un grito Mujeres Un grito Como cuando le gritan al enamorado Mujeres Una inseria ¿Dónde están los hombres que tienen bien puesto? Los pantalones Un chifrío Los que bailan en quito Arriba esa mano Un grito Un grito Un grito Un grito Un grito Mujeres Un grito Ya no quiero seguir sufriendo No puedo vivir sin ti ¡Fuevala! 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 Si el mundo regresa me quiero morir Y mis noches se vuelve el infierno Me paso pensando en ti Dime cómo dejar para mí Para mí Cosita linda ¡Eso es un grito por estar! ¡Chavati! ¡Yeah! Aquella muchachita que yo desee Es una flor que no olvidaré Aquellos que en los ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorarán ¿Dónde está la gente que está en juicio? Solo los que están en juicio A los que no les gusta la bebida Porque se han quedado chidos ¿Y dónde está la gente que trabaja de lunes a viernes? ¡Levante la mano! ¿Cuántos trabajan? ¡Levante la mano! Los que no son mantenidos de nadie ¡Siga la cumbia! Aquella muchachita que yo desee Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorarán Aquellos lindos ojos que yo miré en Zulibar Edurín lindos ojos mía Para que aprendan payasos ¿Dónde está la gente que ha bailado en la W-Mix? ¿Cuándo se han bailado en la super? Que seas feliz Si te vas a mi cariño moriré Porque yo solo nací para tu amor No recuerdo más bonitos como a ti No los podré olvidar nunca jamás Que seas feliz, que seas feliz Con esa punta que ahora tienes Ayúdame mi soledad Para que a ti no te engañen Que seas feliz, que seas feliz Con esa punta que ahora tienes Ayúdame mi soledad Para que a ti no te engañen ¿Cuántos le quieren dedicar a su ex amor? A la que ya se fue Si un amor se va Tienes cinco Y a tus pies Ya Si te vas a mi cariño moriré Porque yo solo nací para tu amor No recuerdo más bonitos como a ti No los podré olvidar nunca jamás Que seas feliz, que seas feliz Con esa punta que ahora tienes Ayúdame mi soledad Para que a ti no te engañen Que seas feliz, que seas feliz Con esa punta que ahora tienes Ayúdame mi soledad Para que a ti no te engañen El flujo azul Chao, mix ¿Dónde están los mejores amigos de la noche? Los amigos que son ya de veras hasta las Por eso me emborracho Por tu amor Estoy causando con tus engaños Ay amor mío Quiero olvidarte Pero no puedo Porque te quiero Con todo el alma Por eso yo Me emborracho Bueno para papas chulas Y los nazi proher Quiero ser como tú eres Quiero un día No voy a olvidar Que parte de Rubén Altamirano Esa huevada Que parte del diablo Me emborracho Por tu amor Me emborracho Por tu amor Me emborracho Cada vaso Eso va de culebra Para los chamos El manantial Chao, mix Me emborracho Por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo Se acabará Con sabor Muy bien Con todo mi corazón Verónica Chao En mi alcoba Pienso en ti Me fumé Un cigarrillo Y otro más Y me estoy consumiendo En medio del silencio Soy su amor Como a llorar Mis amigas me vienen a buscar Me presentan a mí Y eso va de culebra Para los profetas Presenten Solo extraño tus versos Soy estrada de tu amor Mi amor Si es tan tuya Mi vida Porque me castiga Y me haces padecer Mi razón Mi razón Mi razón Mi razón Mi razón Eres tú Mi razón Cumbia Y nuevamente El grupo de estar Para ti Solo para ti Yo Yo no te lo diré Si me digas Yo te loco por tu amor Desde a mi familia Hoy 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 sabes que jamás Tú me has querido Que imposible para mí Echarte al olvido Mujer Que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esa manera Pues vive Ese equivocada Desde San Luis Seguiré escuchando Para demostrarte Que no estoy derogando Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Como mi adorito Cuando me dijiste Echarme al olvido Echarme al olvido Como me ha dolido Como me ha dolido Echarme al olvido Oye Ja, 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 ja Que sabor Es el grupo Linda Ay, que buena A mover En tu pico Sia, sia, sia Para el norte De Argentina ¿Qué pasó la gente de Momazki? ¿Hay o no hay Momazki? La mitad del mundo Levante la mano El manantial Los profetas Latin Lumber Te quiero tanto ¿Dónde está la hermandad? Presenta En mi silencio Oigo un gemido Que tu voz me reclama Vida Vida Te quiero tanto Ven Que me muero Si no estás Vida Te necesito Ven Ven Que me muero Si no estás Aplastando Motones Si un amor Se te va Lo vayas a buscar Si un amor Te engañó Solo vuelvas A querer Olvídalo 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 Te sientes morir Ahoga tu dolor Es difícil Lo sé Pero no se lo hagas ver Chao Mix Olvídalo 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 Ahora Ya verás Que a tu lado Volverá No desanochamos Capis Hace la mano Pa' esto Que jugarte Por tu amor Ya verás Que a tu lado Volverá Y tendrás Que jugarte Por tu amor Tu amor Me está matando Chao Mix Y ya no puedo vivir Los chicos que ya no creen en el amor Los que ya no creen en las mujeres De este amor De este amor Que se va Ay no sé No sé Que es rico De este amor Que se va Ay no sé No sé Que es rico De este amor Que se va Chao Mix Ni de día Ni de noche No puedo vivir Sin ti Ni de día Ni de noche No puedo vivir Sin ti Sígueme 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 Amor Es marchado lejos Tienes otro amante Eso no me interesa ¿Por qué? Tu amor no vale nada Amor Te has marchado lejos Tienes otro amante Eso no me interesa Porque tu amor no vale nada Tu amor no vale nada Lo que tú piensas Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir Al estar sin ti Y ahora me encuentro feliz Tengo otros pasos Feliz Porque te fuiste Ya no vuelvas más ¡Gracias! ¡Cómo se sirva! ¡Ahora, Oliver! En enero como en marzo yo sembré una rosa blanca En enero como en marzo yo sembré una rosa blanca Sin querer Sin saber yo la cultive ya la rosa tenía dueño Sin saber yo la cultive ya la rosa tenía dueño Deja la rosa en botón deja que goce su verano Deja la rosa en botón deja que goce su verano Ella solita volverá maldiciendo su desengañón Ella solita Ella solita volverá maldiciendo su desengañón ¿Qué pasó, Mati Brueger? ¡Bien! ¡Ahora sí! Sí, 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 sí Mi soledad es el retrato del mundo donde vivimos sin comprensión Cuando ella vino a mí yo pensé que me amaba Más no fue así La gente piensa que amar es un juego Tal vez así ellos son muy felices Más no fue así Más no pienso así Más no pienso así Mejor es quedar Solo y triste al fin Mañana, mañana me voy a ir, pasado, pasado vas a sufrir Con esa, con esa te quedarás, con esa tonta te quedarás Mañana, mañana me voy a ir, pasado, pasado vas a sufrir Con esa, con esa te quedarás, con esa tonta te quedarás Me gritó negro del alma, ¿por qué no quieres que yo elba? Me gritó negro del alma, ¿por qué no quieres que yo elba? Si así estaba la mañana, cuando yo empecé a quererte Si así estaba la mañana, cuando yo empecé a quererte En aquella cordillera, he de dejar mi recuerdo En aquella cordillera, he de dejar mi recuerdo Nueve lindas florecitas, en ella estará mi nombre Nueve lindas florecitas, en ella estará Margarita A bailar esos dragondocos ¡Eso! Así, goza, goza corazón Así, papadito ¡Eso! Así, así, goza, goza ¡Eso! Así, goza, goza, goza A mostrar con la estrella retro ¡Eso! 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 ¿Cuáles son los que no perdonan una traición? ¿Cuáles son los que no perdonan? ¡Cantamos! Quisiera olvidarte, pero no he podido Quisiera olvidarte, pero no he podido ¡Este amor! Este amor maldito, perdida me tiene ¡Este amor maldito, perdida me tiene! ¡Solo siglos ahora! ¡Fuerce! ¿Dónde siglos más duro, eh? ¡Silvano, Silvano! ¡Ay, Diosito! Los que estamos despechados de la vida ¿Quién ha sido traicionado? Quisiera olvidarte, pero no he podido ¡Quisiera olvidarte! ¡Quisiera olvidarte, pero no he podido! ¡Este amor maldito, perdida me tiene! ¡Este amor maldito, perdida me tiene! ¿Cómo se canta, Latimbrue? ¡Quisiera morirme, pero no se olvidarte! ¡Para el chumalito de los Latimbrue! ¡Quisiera morirme, pero no se olvidarte! ¡No hay chumalos! ¡Ya se ha ido a la casa, ya! ¡Ya no hay, Guaro! ¡Ya no hay! ¡El próximo viernes y sábado dice que sí hay! ¡Y las palmas arriba! ¡Y los mejores amigos! ¡María de los Ángeles! ¡Se acabó el Guaro en el bar, dice! ¡Qué bolvadas! ¡Lanzamos los CDs! ¡Más después, más después! ¡Buenita van a ser a los Latimbrue! ¡Suavito nomás! ¡Más se acabaron rompiendo! ¿Quieren ocho? ¡A un dólar, a un dólar, a un dólar! ¡Más luego, más luego! ¡A mi amigo Marcia Alegre! ¡Mi amiga Marcia Alegre! ¡Eso! ¿Y qué van a ser? ¿Cómo se silba? ¡Gay Charlie, el original! ¡La música de Oliver! ¡La música de Oliver! ¡Sé que es difícil perdonar! ¡Por favor, intenta una vez más! ¡Solamente quiero tu perdón! ¡Haré lo que me digas por tu amor! ¡Haré lo que me digas por tu amor! ¡Ahí está! ¿Te acuerdas de mí? Yo soy la que ayer te amó ¿Te acuerdas de mí? Yo soy la que ayer se marchó ¡Mix! Para México, con cariño Al estilo de Robesart Ya presento tu llegada Con el alma derrotada Pues ya viste que la vida Que llevaste fue mentira Hoy regresas a mi lado Con el alma muy herida Hoy tus sueños se acabaron Tu ilusión ya está perdida ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima, mi amor! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Que lastima mi amor Se acabó el que se chumaba por tu culpa ¿Sí o no? Tengo una pena en el alma, tengo herido el corazón Escúchalo mujer Tengo una pena en el alma, tengo herido el corazón Se acabó quien te quería porque mañana me voy Se acabó quien te quería porque mañana me voy Si me nombran en tu vida no digas que fui tu amor Si me nombran en tu vida no digas que fui tu amor Por favor, míralo todo porque así será mejor Y sepulta en el olvido lo que hubo entre los dos Por favor, míralo todo porque así será mejor Y sepulta en el olvido lo que hubo entre los dos Escucha eso Uno, dos, tres, cuatro Con mucho swing Máximo Chavis Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor Qué hermosa flor es esta chiquilla, esta chiquilla Escúchalo Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor Qué hermosa flor es esta chiquilla, esta chiquilla Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo, como me encanta Qué bonito ojos, qué bonito corazón, qué bonito cuerpo, como me encanta Como yo te quiero a ti solita Chao, mix ¡Ay, ay, ay! Chao, mix ¡Ahora! ¿Cuántos se han enamorado de la persona que no se merece? ¿Cuántos se han enamorado de la persona equivocada? Lloro por quererte Por amarte, por desayunar ¡Ay, Dios, sí, lloro! Lloro por quererte Por amarte y por desearte ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito ¡Ay, Dios, sí, lloro! 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 Yo no sé si volveré a querer como yo amé Solo quiero olvidarme de tu amor Algún gusto yo amaré, como siempre lo anhelé Con ansias por siempre te olvidaré Lo quiero es comenzar a la gente que está en juicio Levanten la mano Seguimos bailando ¿Cómo quieres que te olvide? ¿Cuándo estoy? ¿Y dónde están los chamos, el paraíso? Siempre te recuerdo Senta Nuevamente mis pasos me conduce Aquella cantina donde la vida nos vale nada La misma mesa, los mismos borrachos Hay que tomar para poder olvidarla Que siga sufriendo De nada, dale que siga sufriendo De nada, dale que siga sufriendo De nada, dale que siga sufriendo No, dale que siga sufriendo Con esta canción para la gente romántica que nos ha pedido Que se lo puede dedicar al amor de su vida Maestro, por favor Para la discoteca más elegante De acá de San Joaquín, para la Golden, por supuesto Acá estamos Hace tiempo me dejaste amor Yo mirando las estrellas Yo mirando las estrellas sin razón Pensar que estás ahí Brillando como el sol Vuelve pronto tu amor Pensar que estás ahí Brillando como el sol Te amo más, te amo Me parece que ya están cansados Descansamos ¿Están cansados? ¿Quieren seguir bailando? ¿Quieren seguir bailando? Si aguantarán esto Y todo bien es Que por orden de la policía Tenemos solo hasta Diez para las doce de la mañana Por orden de la policía Nacional Solamente hasta Diez para las doce de la mañana Zona rico Zona rico Camiseta blanca O camiseta negra ¿Seguro? Vamos a ver ¡Gracias por ver La música disco La música disco con los clásicos de los ochenta y noventa. ¡Estamos haciendo un arritmo! ¡Para que te encalabres de placer! ¡A quién le damos el premio? ¡A caballero de camiseta negra! ¡A cual! ¡A ninguno! ¡A ninguno dicen los panas! ¡Nadie se lo merece! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No le damos a nadie! ¡Benecito dicen los demás! ¡Jejejejeje! ¡Jejejejejejeje! ¡Suscríbete al canal! 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 Tú sabes que naciste pa' mí, tú eres mi gusto, mi flow, lo mismo te pasa. Si no. Los amantes al reggaetón, ¿cómo estamos? ¡Muévete! Me conoces, todo sobre mí lo sabe usted, ya no tengo nada que ocultar, razones no doy para dudar. No sé por qué no quieres entender, digo la verdad para que puedas ver, que no tengo nada que ocultar, mi corazón no te va a engañar. Todo lo que siento, ya tú lo sabes, eres mi amor. Amor, a ti, no te, no te miento. Ya tú lo sabes, eres mi gran amor. No, no, a ti, no, a ti yo no te miento. No, a ti, no, a ti yo no te miento. Y esto es la fumada de la música. ¡Si eso es la fumada de la música! Dios te miento. Tú llegas a la disco. Digo, en la huella. Tú no me vienes. Tú baila. Si las fiestas se quiere de sus seres, se limpia el rumbo. El pecho. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! si lo pillo por la calle dice si lo pillo por la disco dice si lo pillo por el área dice kalau mi sí por la disco dice si lo pillo por el aire dice truy otra vez que na Y no me pude contener Me le pego de frente y le digo Ay, 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 na' más Ay, 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 na' más Pero ay, na' más, mame Déjame tocarte ahí, na' más Ay, 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 na' más Ay, 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 na' más Pero ay, na' más, mame Que lo que yo quiero tocarte es la garte, mame Que lo que yo quiero es callártela, agártela Agártela, calentártela Ay, 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 na' más Y no me pienso mucho que se te hace tarde Me cajeteme y nunca, mami, múndate No tengo miedo, dale, súbate Recítate, dale No importa, te mal Que yo te voy a castigar Yo tengo caliento mientras bailes Ay, mami, no tengo miedo Sula, al regreso No tengo miedo, no tengo miedo Entrégate la suerte para crearle De coco, plomito Poco a poco A, ay, ay, na' más Pues sé que te promoco A, ay, ay Poco, plomito Poco a poco A, ay, ay, na' más Pues sé que te promoco A, ay, ay Dale, que dale, que dale Mix Hay algo en ti, nena Que me lleva a la locura A la locura Se me hace difícil creer Que lo resto solo fue una locura Es conversiva Es esa poquilla Para la pura leja Que me lleva a la locura Que me lleva a la locura Se me hace difícil creer Que lo resto solo fue una locura Porque empezó Porque empecé a lescer Por todas partes Quiero encontrarte Para contigo quedarme Como tú me mirabas Me gustó Como tú me mirabas En la luz Yo me gustaba Y te daba Y eso me cansaba Si no le contesto, si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando es la mía yo estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 como tu mente maquinea Que no quiero más pelea No más pelea Si tú te sentías bien segura, bien segura De mi amor se te olvidó Que nadie manda en su corazón Ella me pidió amor, no tengo En el tiempo que me pediste que me murió Y en el chocolate, mi carta, mi flores, copiaste, I'm sorry Yo no lo mate, mucho tiempo gasté No lo utilizaste, solo me quería con un guate Díte lo que tú te crees Yo tengo otra gauta, eso no es de ti te No te contestan, te crees Solo abrimos de te ¿Crees que eso fue genial? Y nos fuimos hasta abajo Y nos fuimos hasta abajo ¿Dónde están Papachula y los Latin Bruber? ¿Qué fue pues, hijo? Dale, que dale ¿Dónde están los chamos, el hermandad? ¿Dónde están los marineros? Hasta abajo Para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba Chiqui, 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 chiqui Chiqui, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui, chiqui Y nos fuimos hasta abajo Chiqui, 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 chiqui Chiqui, chiqui, chiqui No es lo mismo tener un hombre en tu cama Que tú te mates Solita 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 Que dormís calentita No es lo mismo tener un hombre en tu cama Que tú te mates Solita No es lo mismo que resuelvas con aquel en el balón Que, 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 que ¿Qué, que, que, que? Y te pide que rescate Me me pego y yo la mato del saco Ella me pide que rescate Y yo traje una guapa chiqui Lo delbra del domicilio Escuche lo de tu obsidio Anto con mi un pelo de incilio Abre tu ¿Qué pasó, Lati Broer? Por favor, dime que tú quieres bailar conmigo para tocarme mi sexy bar. Tú sabes que la que a ti te cantas bien guay, bíblico y la gata que van a buscar de un boy. Me vienes a ti pa' sentir y yo vuelvo a estremecer para que comprendas que siempre se te coger. Muchas mujeres siempre la disco tras de ti, pero lo que ellas no saben que eres para mí. Tú eres el man y con quien quiero pelear, oye papi deja eso y ven acá pa' bailar. Tú bailas muy bien, como te llamas mujer, yo te llamo canto bolita y que te compras elige. Yo bailo también, fíjate que vas a ver, te aseguro que te voy a comprar, ser mujer muy bien. Yo quiero saber si cuando empiece el ritmo tú quieres bailar y a la vez toca mi sexy bar. Pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo para tocarme mi sexy bar. Dale Charly, dale. ¡Suscríbete al canal!